¿O tú haces algo original? Eh... sí, algo original, qué sé yo, o Imitro también... Imitro está ganando una apuesta a los amigos, te digo, si gana un asado. A ver, ahí va. No, 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 estás seguiendo, ¿no? No, bueno. Seguí, ¿qué hace todo? Seguí, no. Cati quiere el siguiente viernes. Claro, quería ver si había otro... Parecida. La apuesta la ganó, el asado lo ganó, ¿eh? Esto es para que nos calmemos aquí en Chile, a veces que uno ve cosas en la televisión que dice, pero cómo están estas allá en Argentina, les dejan pasar a cualquiera. Igual, Nico, es cierto que estuvieron mal con tocarle tan luego la chicharra, porque ya venía como el remache, y no le dieron tiempo. Ya lo había practicado mucho. El ATP está extendiendo la demanda contra Andrea Gassi y ahora contra este jugador. Bien, vean el número dos de los seleccionados, estamos viendo los mejores top five del año. Este es el programa de Alex, que parece que ya no está al aire. Después de esto, lo eliminaron. Comencemos felicitando a todos los que cumplen años, deseándoles larga vida en salud. Así es que venga la música y solicitamos la ayuda de Patricio. Qué guapo, ¿verdad, el pato? Con todo, con todo. Con todo. En un día con hoy, un niño nació, no tenemos la culpa. Qué jodido salió. Lo único que supe después de esto es que el cumpleañero no quiso soplar las velitas. Me lo soplaron por el interno. No, no, no. Después Patricio le hizo el regalito a Alex, que se casaron y vivieron juntos para toda la vida. Te tenemos un regalo. Pasa, por favor. Que se lo cumpla. Feliz. Como que hacía un movimiento. Como hacía el movimiento al final. El toqueteo. Qué buena performance, Nicolás. Bien. Hay bonus track también en lo mejor del año. La gente pide bonus track. Es el número uno este, Nicolás. Falta el número uno. Falta el número uno. Ah, es que esta imagen de la chilena, la abogada más importante de Chile que dio la vuelta al mundo. También del toladero, ¿no? Sí. Lo que viene a continuación no es una especulación. Es algo que pasó y tiene que ver con la justicia laboral. Es un tema que se ha hecho. Sí. Sí, están las noticias. A una abogada la están entrevistando y parece que se puso nerviosa. Le bajó el azúcar, qué sé yo. Pero esto fue lo que pasó en TVN. La evaluación que se hace de la justicia laboral, habiéndose ya implementado en 10 regiones del país, ha funcionado correctamente, ¿qué rectificaciones se les podría hacer? Eh, perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Oye, si hay que hacer alguna rectificación a su juicio de la justicia laboral, habiendo ya probada, digamos, en 10 regiones que ha implementado. Bueno, en cuanto a la demanda y a la demanda. La reacción de los periodistas, muy bueno, el hombre mira para el lado y ahora, oye, tuvo un problema, no sabes lo que pasó. Quiero contarte, Nicolás, que esto a la demanda y a la demanda ya es ringtone, así que para todas las personas que lo quieran lo pueden descargar a la demanda y a la demanda. Nunca se le ponen los ojos blancos. Ella va a caer, pero cae con mirada, va hacia el cielo, va como, ¿qué sabes? Parece que se pusieron blancos durante la noche completa, porque como llegó al estudio, estamos recordando los mejores top five del año. Comió poco. Y viene en los bonus tracks. ¿No tomó desayuno? Puede ser. Puede ser que nadie tomó desayuno. Oye, en los bonus tracks, vamos a recordar uno de ahora de noviembre, el hombre que se le dio vuelta al mundo. Es para no creerlo. Este joven está totalmente de cabeza. Con sus pantalones enredados en una reja, en una extraña posición invertida. Pero, ¿cómo habrá llegado a este lugar? ¿Trató de pasar solo? ¿O lo dejaron colgado, siendo una víctima más del intenso carrete nocturno? Testigos que llamaron a carabineros, dicen que al parecer fue asaltado. Pero eso no es todo. Los ladrones, tras registrarlo y no hallar nada de valor, no encontraron nada mejor que lanzarlo cual saco de papas al interior del jardín de una empresa. Trató de pasar solo.